Gracias a las cuestiones realizadas por la administración, se sigue trabajando en el programa Pedaleando por la Educación en las Áreas Rurales del Municipio. La Presidente del DIF, Marta de la Garza, ha recorrido las escuelas de diferentes sectores para hacer la entrega de bicicletas a los menores que más la necesitan. ¡Gracias por ver el video!